El día de hoy estaremos conversando sobre los suegros, la suegra, el suegro, por qué a veces esa relación es tan complicada y cómo evitar tener conflictos con ellos, cómo tener una mejor relación con nuestros suegros, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy y para ello hemos invitado a nuestro estudio a Leidis Delgado, psicóloga, especialista en terapia familiar y también a Pedro Bastida, psicólogo, especialista en parejas. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos acá en Soluciones a tratar este tema tan interesante, el tema de las suegras. ¿Qué rol deben tener los suegros, la suegra en particular? Vamos a comenzar por las damas. Quería decir que dicen que Adán fue el hombre feliz porque suegra no tenía. Porque no ha tenido suegra, por ahí. Eso es una buena teoría. Bueno, yo creo que las suegras están, digamos, de alguna manera exageradamente maltratadas por muchas cosas, ¿no? Afortunadamente en mi caso he tenido una muy buena suegra. Pero bueno, sí hay casos en los que las suegras pareciera que pudieran tener conflictos con la pareja debido a esta situación de que se cree que la suegra se mente o se inmiscuye en la vida de pareja. ¿Y cuál es el rol de una suegra? Sí, yo creo que el problema responde más allá de casos individuales. Es a un asunto sociocultural. Nuestro país es un país altamente matricentrado. Matricentrado, aunque al mismo tiempo es patriarcal, uno dice, pero eso no es una contradicción. No, no lo es. Lo que eso quiere decir es que puertas adentro, quien gobierna, quien manda es la mujer. Y puertas afuera del poder macro, digámoslo así, lo detenta el hombre, el sexo masculino. Eso en líneas muy gruesas, ¿no? Entonces, y muchas veces los mismos números venezolanos, los censos venezolanos dicen que en la mayoría de los hogares quien está al frente de la crianza es la mujer, muchas veces sola. Y eso es muy fuerte para ella. Entonces, eso genera una forma muy distinta de criar y de relacionarse con, y me van a permitir decirlo así, con el hijo varón y la hija hembra. Porque la madre se conecta y los cría y después que estos son adultos se relaciona con ellos y la nueva pareja que ellos tienen de modo distinto por razones que están detrás de todo esto. Claro, pero también el hecho de que esto ocurra así hace que la gente vaya predispuesta a la relación con los suegros. Entonces, eso y empieza el tema este social a decirte, mira, ten cuidado, gánate primero. Pero por ahí hay un dicho que dice, ¿no? Que para rear al toro hay que... Amarrar la vaca. Hay que amarrar la vaca primero. La vaca de la suegra. Hay que conquistar la suegra primero. Claro, una vez hicimos tú y yo un programa parecido a este. Así es. Y justamente decíamos que una de las conclusiones es que es muy importante mirar lo que está detrás de esto porque si no nos quedamos con que la suegra o el suegro son malas personas porque quieren serlo. Y no miramos qué es el entramado social, cultural, las creencias que están detrás. Hay varios tipos de suegras, de suegros. Cómo no, hay de todo. Sí, de todo un poco. Yo creo que el punto importante aquí es el rol, como decía Pedro, que tiene el hijo con su madre y luego con ese deseo de hacer pareja. O sea, cómo está viendo él a su pareja si la está viendo como una segunda mamá, una sustitución de la madre y quiere llevar a casa, que esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Quiere llevar a casa todo lo que él vio en su hogar, dentro de su hogar. Y a veces no se entiende que, bueno, la relación de pareja es algo nuevo, es distinto, no tiene por qué ser una copia de lo que viviste en casa. Y allí es muy importante que la pareja se una comunicacionalmente, digamoslo, de alguna manera, para que pueda construir una relación familiar o de pareja distinta a la cual provino, sin olvidar, pues, que de allí viene. Pero de alguna manera ocurren muchos conflictos cuando el esposo, por ejemplo, le dice a la esposa, es que tú no cocinas como mi mamá. O mi mamá lo hacía así. Mi mamá lo hacía así, o mi mamá me lavaba, o me emplanchaba las camisas así. Entonces, esta comparación tiende a ser bastante chocante, odiosa para la pareja. Entonces, ese conflicto o esa, digamos, competencia que en algunos casos se puede dar entre la suegra y esa esposa, ¿no es culpa de la suegra, sino de ese hijo? No, bueno, yo creo que la palabra quizá no es culpa, no es la mejor palabra, sino que eso puede ser más bien un reflejo de cómo ha sido la relación entre esa madre y ese hijo, o esa familia como tal, ¿no?, porque también pudiera estar el padre involucrado. Entonces, eso es a donde hay que poner la lupa, y no solo en los casos concretos familiares, sino en lo que la cultura nos enseña las creencias que están detrás. O sea, el hijo jugará un rol y la madre jugará un rol, pero eso hay que revisarlo y tratar de no trasladarlo mecánicamente a la nueva relación que es de esposa y con esposo. Muchas veces circulan por allí unas creencias muy automáticas y que las hace falsas muchas veces, que quien es buen hijo es buen esposo. Mucho cuidado con eso, porque ¿qué entendemos por buen hijo? Si alguien sumiso, obediente o sometido a, eso quizá para efectos de una relación de hogar o de pareja no funciona igual, no son los mismos roles, no son las mismas relaciones. Entonces, esos traslados mecánicos de buen hijo, buen esposo, mucho cuidado con eso. Yo sí creo, Pedro, que el papel de los hijos, del que conforma la pareja, tiene que ser un bloque unido en conformación al nuevo proyecto o al proyecto de vida que decidieron tener. Y allí en ese proyecto de vida, los terceros, así sea la mamá, el papá, están sobrando. Y lo quiero decir en buenos términos, no para sacarle el cuerpo a la suegra o a la mamá, sino para que las personas que son externas a esa relación de pareja, a esa relación familiar nueva, que se está estableciendo, estén claros que no pueden inmiscuirse si estas personas no se lo permiten. Ahora, cuando ya esta pareja empieza a dejar que los padres opinen que las hermanas, porque también ocurre con las hermanas, con las tías, estas familias donde hay mucha presencia femenina y estos roles donde las mujeres mandan. A veces intervienen muchos actores allí que empiezan a socavar la relación si la pareja no está bien centrada en lo que quieren, en el proyecto que quieren. ¿Se le hace difícil a los padres adaptarse a esa nueva situación de los hijos, de esa hija que se casó, de ese hijo que también se casó, decidió formar una familia fuera del hogar de los padres? Es a esas, bueno, en ese caso a los suegros, ¿se les hace difícil adaptarse a esa nueva situación de los hijos? Posiblemente sí, aunque eso dependerá de cada historia personal o familiar, pero en tendencias generales sí, sí es verdad, porque muchas veces ocurre esto que llamamos el nido vacío, una pareja que ha estado dedicada solamente a criar a los hijos, posiblemente han descuidado su relación de pareja, o una madre sola que ha puesto toda su energía, todo su proyecto no en ella, sino en los hijos, sobre todo en los varones. Entonces una vez que estos se van, esa madre se encuentra y ahora ¿qué hago yo? Ya yo no soy, o sea, soy madre por supuesto, pero ya se fue, ya esa madre quizá no se dedicó también a cultivarse a sí misma, sus vocaciones, sus intereses, entonces se encuentra vacía, se encuentra sin importancia e inconscientemente obra como que por recuperar lo que cree que ha perdido. Entonces allí vienen estas intromisiones excesivas donde no hay los límites, entonces creo que va a depender también mucho de eso. ¿Se le hace más complicado a las madres de varones que a esas madres de niñas? Pareciera que la tendencia es esa por lo que dijo Pedro al principio, cómo se relacionan las mujeres o las mamás con los hijos varones y cómo se relacionan con las niñas. En nuestra sociedad es frecuente que la madre a la hija hembra pues le dé muchas más responsabilidades desde pequeñas y el varón trate de preservarlo para sí, eso pareciera que es la tendencia en nuestra sociedad, tú que eres psicóloga social. Y la eduquen, por ejemplo, las madres a las niñas las eduquen para que más adelante formen familia. Sí, es que la mujer es formada para eso, es decir, uno de los mensajes directos o sublimes que una mujer recibe es forma hogar, forma familia. Pero el hombre no recibe el mismo mensaje. Sácale el cuerpo, no te dejes atrapar, huye. Ten muchas mujeres también, ten muchas mujeres y no te comprometas. Porque es una forma inconsciente de la madre sola de, inconsciente por supuesto, de preservar el hijo para sí, porque las investigaciones de nuestro colega Alejandro Moreno al frente del Centro de Investigaciones Populares dice eso, pues que ha investigado profundamente a la familia venezolana. El hombre venezolano es siempre un niño y lo único que sabe seguro para sí es a la madre. La hija venezolana tempranamente se vuelve una madre que se encarga de todo y de todos y su familia son los hijos que va a tener, esté o no acompañada de una pareja. Pero el hombre muchas veces ha abandonado a los hijos y tiene seguridad a la madre y vuelve a ella. Y en el caso de los padres cuando esa hija se casa y ahora se ha convertido en suegro, ¿qué rol o qué es lo más común que suceda? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. No permitas que terceros interfieran en tu relación. Dale prioridad a tu pareja. Muchas veces las relaciones asumen e interpretan los mensajes que vienen de otras personas, creando malestar.